Escucharás a personas hablar de diferentes maneras de ver el PIB y en general hablarán del PIB visto desde el punto de vista de los gastos y versus, versus el punto de vista de los ingresos, el PIB visto desde el punto de vista de los ingresos. Entonces, bueno, para ver por qué estas dos te llevan al mismo número en el PIB, pero por qué conceptualmente estás viendo cosas distintas, visitaremos una economía sencilla, quizás un poco más complicada que aquella economía con una isla en los vídeos pasados, pero bueno, esta será un poco más complicada. En esta economía habrá varios ocupantes de la casa, entonces habrá varios, ¿no? Como en aquella economía que era más sencilla y también habrá varias fábricas, entonces, bueno, vamos a suponer por simplicidad, digamos que ellos son los dueños de todos los factores de producción, de todos los factores de producción y después se las van a rentar a las empresas, le rentan esos factores de producción a las empresas para que ellas produzcan todos los bienes y servicios, producen todos los bienes y servicios. Esto que estamos diciendo son suposiciones fuertes que no son ciertas en el mundo real, simplemente hace sencillo dibujar este diagrama. Y bueno, en el mundo real los ocupantes de la casa no son dueños de todos los factores de producción, pero bueno, al final del día no estamos asumiendo algo tan tan loco, tan fuera del lugar, porque al final de cuentas, ¿a quién le pertenecen las empresas? Las empresas le pertenecen a las personas. Así que en teoría pudieron ser transferidos a los ocupantes, luego ellos rentan los factores de producción a las empresas. Y también es una asunción simple, porque sabemos que en el mundo real las empresas no producen todos los bienes y servicios, sabemos que también los ocupantes producen bienes y servicios, como por ejemplo, hacer la jardinería, preparar una rica cena, el servicio de cuidar a los hijos, son cosas que no se contabilizan en el PIB. Entonces, bueno, nada de esto se contabiliza, pero por simplicidad asumamos esto. Todos los factores de producción, hagamos una lista de ellos, el trabajo, tenemos el trabajo, la tierra, el capital, el espíritu empresarial también, todo esto lo da el dueño, el ocupante de la casa, y todos los bienes y servicios son producidos por las empresas. Y vimos en el ejemplo de la isla, que los ocupantes de la casa hacen todos estos gastos que terminaban siendo los ingresos para la empresa. Luego las empresas toman esos ingresos y los gastan para rentar algunos de los factores que tenemos aquí en la lista, algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, ellos dan lo que es el empleo a personas, así que dan trabajo, rentan tierra, rentan capital, y ya con todo eso, todo eso termina siendo ingresos para los ocupantes, ingresos para los ocupantes. En esa dirección van los gastos de las fábricas. Así que tomamos esos ingresos y esos ingresos se convierten en gastos y ganancias. Lo que sea que sobre de los gastos es ganancia. También estamos asumiendo que todas las empresas le pertenecen a los ocupantes, por lo tanto los gastos más ganancia acaban siendo de los ocupantes, como ingresos. Lo cual después se convierte en gastos, en gastos para el ocupante, que después se convierten en ingresos para la empresa, ingresos. Así que gastos en el PIB versus ingresos en el PIB. Aquí lo que se está diciendo es que el PIB se puede medir en cualquiera de estos dos puntos. Puedo medirlo desde el punto de vista de gastos del ocupante de la casa. En este modelo sencillo, que es lo mismo a ingresos en las fábricas. En este modelo que es lo mismo que gastos más ganancias en las empresas y lo cual es lo mismo que ingresos en los ocupantes. Todo es lo mismo. Así que el PIB desde el punto de vista de los gastos es lo mismo, como tú puedes ver, no importa desde qué punto de vista yo lo vea, va a dar el mismo número. Aunque en este ejemplo sencillo lo tomé para mostrarte que estos dos son exactamente lo mismo con respecto al PIB. Pero entonces puedes ver el PIB desde el punto de vista que tú quieras. Si quisiéramos verlo desde el punto de vista de los ingresos, también lo podemos hacer. Entonces, bueno, en videos siguientes vamos a ver cómo todo cuadra con el consumo e inversión, gastos del gobierno, exportaciones netas. Veremos que no es tan sencillo hacerlo en el diagrama. Pero cuando pensamos en eso, cuando hablamos de consumo e inversión, gastos de gobierno, estamos pensando desde el punto de vista de los gastos. Y hay otra manera de verlo. El ingreso agregado, eso es desde el punto de vista de el país, para importaciones y exportaciones. Pero ojalá, bueno, esto deje claro por qué no importa desde el punto de vista donde veas al PIB, te dará el mismo número. Ingresos y gastos para el PIB dan lo mismo a la hora de calcular. 8 9 10 10 11 11 10 13 13 Gracias.